Ahora vamos a conversar con Lizardo Cooper, él es presidente de la Estación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana. Las comunidades amazónicas, esto es histórico en realidad, históricamente han exigido, han merecido, pero no han recibido la atención de parte de sus gobiernos y bueno, lo hacen ahora una vez más. ¿Cómo está señor Lizardo Cooper? Bienvenido a Usin Casa. ¿Todavía tenemos problemas? A ver, en cualquier momento entonces, en cualquier momento podemos conversar con Lizardo Cooper. Bueno, lo hemos escuchado, nos ha dicho un experto en salud pública, ya no es nuestro criterio, ya no es nuestro sentido común nada más, la información que uno tiene en la mano, nos dice, bueno, ¿cómo es que ya llegamos a la meseta? ¿Cuál meseta? ¿Cuál meseta? ¿Cómo es que ya los contagios, ya todo está mejorando, ya el virus ya se acabó, se fue, entonces por eso estamos retomando? No, no, no es así, no es así. Yo realmente estoy indignado con este titular del diario El Peruano, porque el común de las personas que lo ve, que lo lee, y lo que más ejemplo que el que nos daba el doctor Marco Almería, sus pacientes, no es que el presidente ya dijo que ya estamos alcanzando, entonces ya salí. Claro, pues, claro. Y decía el doctor Micho, un tema que no ha trabajado bien el gobierno, el tema de la educación, no ha informado, no ha instruido, ha instruido, ha tenido una exposición, una sobreexposición, así que si contáramos las horas acumuladas que ha estado en televisión el presidente Vizcarra, con discursos repetitivos, una serie de cosas diciendo una y otra vez y al día siguiente repitiéndolo, tantas horas ha tenido de exposición en la televisión a nivel nacional y no ha tenido una política de comunicación instructiva, instructiva, donde se pueda informar a la gente. Y de aquí nosotros hemos hecho nuestro mayor esfuerzo. UCI Noticias es un canal que está al servicio de la gente para llevarle información, para instruir, no porque somos los que sabemos y les enseñamos a la gente, no, de ninguna manera, sino que cuando uno tiene información puede entonces analizar la información. Bueno, ahora sí tenemos a Lizardo Cooper, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana. Buenas noches, bienvenido a Usin Casa. Buenas noches, mi estimados. Gracias por este enlace. Bueno, esta demanda de atención por parte del gobierno, por parte de las comunidades amazónicas, en realidad es una demanda histórica, ¿no? Que por muchas décadas, que por muchos años se ha venido haciendo y que no ha tenido la respuesta que merecía esta parte del Perú. Sí, es un demanda histórico para nosotros en esta situación, igual exigiendo el cumplimiento de todo este proceso que estamos haciendo dentro de la estructura del movimiento indígena amazónico del Perú. Entonces, nos preocupa porque hay varias cosas que tiene que atender a la población indígena y nos tiene que considerar como ciudadanos peruanos, ¿no? Con doble derecho, el derecho colectivo y el individual como cualquier ciudadano peruano. Bueno, ¿y cuáles son esas necesidades, esas demandas que podría precisar ahora, de manera prioritaria? Bueno, nosotros hemos presentado con esta pandemia que ahorita los pueblos indígenas amazónicos están golpeados con esta pandemia COVID-19, ¿no? Ya va casi 90 días y, sin embargo, después de varias reuniones y diálogos con sectores de la estructura del Estado, hay una resolución 308 sobre el Fondo para Atención Sanitaria a los Pueblos Indígenas. Sin embargo, esto estaba demorando. Ese es uno punto que sentíamos abandonados o sentimos abandonados porque muy tarde están reaccionando y hasta la fecha está en papel y todavía no están desembolsados a los direzas, a los gobiernos regionales para que implementen nuestros centros de salud en las comunidades, ¿no? Para que así de esta manera puede atender a las poblaciones indígenas, los más vulnerables que están en la frontera y en los ríos, ¿no? Entonces, esos fondos tienen que llegar hacia estas comunidades. El segundo punto es que nosotros planteando es la modificación de la ley de los pueblos en aislamiento voluntario, el contacto inicial, lo que decimos Piazzi. Es importante porque hemos presentado la intangibilidad de esos territorios ancestrales, ¿no?, para garantizar la salud y la vida de estos pueblos originarios autónomos que ejercen su derecho de libre determinación. Es importante, ¿por qué? Porque no queremos que exista esta ignocidio, que llegue esta pandemia a estos que no tienen ningún tipo de contacto con la sociedad. Y nosotros, como la Asociación Interes de Desarrollo de las Selvas Peruana, estamos exigiendo esta estricta protección a estos pueblos. De acuerdo. Según los datos que usted mismo ha compartido, existirían más de 3 mil indígenas peruanos infectados y ya un número de 150 que han perdido la vida a causa del COVID. Exactamente, y sigue expandiendo más. Hasta este momento acabamos de recibir en una comunidad, hay 10 personas, ¿no?, que están en el distrito de Bolognesi, están contagiados, están con síntomas COVID, ¿no? Y eso nos preocupa porque necesitamos la intervención inmediata a estas comunidades, el equipo brigada de salud para atender y hacer las pruebas rápidas, ¿no? Entonces, todo esto es lo que estamos, ya van casi 90 días y hasta la fecha no tenemos respuestas concretas. O sea, no se ha hecho en realidad nada, no ha habido una atención por parte del Estado respecto a las comunidades. No hubo respuestas, o sea, hubo diálogos. Sí, hemos presentado demandas. Hemos presentado una demanda ante las Naciones Unidas, donde hemos solicitado que intervenga a solicitar la información cuál es el plan nacional del gobierno peruano para la atención a estos pueblos indígenas, los más vulnerables, donde no existen ni siquiera botiquines comunales, centros de salud como en las ciudades, ¿no? Entonces, y esta recién se está actuando después de estas casi 90 días prácticamente de que el Estado se declaró en emergencia y en cuarentena, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros hemos preocupado porque se están muriendo nuestras hermanas y hermanos en las comunidades actualmente. De acuerdo, le agradecemos mucho por este enlace y esperemos, usted mismo ha dicho esto de que ya basta de diálogo, ¿no? Ya se conversó bastante, ya se necesita acciones entonces. Así que le agradecemos al señor Lizardo Cooper, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana. Son más de 3.000, cerca de 200 o más de 150 personas que han perdido la vida por el COVID. Van 90 días, 90 días, desde que todo esto empezó, más de 90 días, ¿ya? Y no hay ningún tipo de atención. Los han escuchado, los han recibido, ha habido reuniones, pero como bien dice el representante de los indígenas de la selva peruana, ya basta de diálogo, ya hablamos bastante, lo que necesitamos es acción. Gracias. Gracias.